Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y esta vez el sistema no ha funcionado, apicos. El sistema no ha funcionado para el Barcelona. Porque claro, el sistema negreira, señor Trejo, buenas noches, no ha funcionado. No ha funcionado. En Europa no funciona el sistema negreira, ha perdido 1-4. Está perdiendo o ha perdido. Está perdiendo 1-4. Sí, bueno, pues es lo que hay. Es que no soy futbolero. Lo que daba de sí negreira, eh. Hombre. Y luego decían que era Messi. No sé si eran 7 millones y algo. No, no, pero mira, ahí sí podemos discutir. Ahí sí podemos discutir, ¿no? Porque al final hasta que no le han regalado el Mundial a Argentina, el año pasado, Messi no se ha llevado a una Copa del Mundo. Y Messi no ha hecho nunca nada en Argentina. Estaba claro porque no lo hacía negreira. Negreira. Bueno, con nosotros también está nuestro querido doctor. Buenas noches, doctor. Que el otro día nos dio una exclusiva. Esos valientes que se van a enfrentar a la hacienda pública. Y cuéntenos cómo va ese proyecto. Pues, bueno, ya tenemos cuenta de Twitter, aunque no está terminada porque estamos validando el logo antes de publicarlo. Y ya tenemos una dirección de correo electrónico que si es tan amable diré públicamente para que... Claro, dígalo usted. Ahí tiene la cámara. Es muy sencilla. Si se quieren poner en contacto con Plataforma Mateo, pues el correo electrónico es plataforma.mateo.gmail.com Ahí empezamos a atenderles y a hacer masa crítica social contra los bucaneros de la Agencia Tributaria. Marisú y sus chicos. Pues ahí tenemos la primicia que dio el otro día el señor Juan Jara, esos valientes que se han reunido en torno a la asociación. Y de nuevo, repita usted el correo para que la gente pueda apuntar. Cojan boli y papel. Plataforma.mateo.gmail.com Pues ahí tenemos, amigos. El doctor Jara nos ha dado el correo. Doctor Jara, digo que qué mal le va al Barça sin negreira. Está en una crisis continua, ¿eh? A ver, cuando uno juega contra los adversarios con una mano atada a la espalda, porque el árbitro sabe que en cuanto pueda te echa alguien o te marca una falta crítica y tal. Yo soy poco futbolero. No tengo sangre bética y madridista. Y mi hijo es un gran futbolero. Mi abuelo era de los aficionados que cuando había que cruzar España en el 1500 lo hacía para ver al Betis dentro y fuera de casa con mi abuela siempre. Y por lo tanto sé lo que es la pasión por el fútbol porque la he vivido cerca. Yo no puedo entender que lo que es un deporte y un gran negocio, para España también, lo conviertan en una amarrullería tras otra por no sé muy bien qué... En fin, porque al final se está de ganar pero de ganar en buena lice. Porque lo otro es un gran engaño. Una estafa. Muy rápido, señor. ¿De quién dependen los árbitros? De la federación. ¿De quién depende la federación? En última instancia del gobierno socialista. ¿Se sabe perfectamente que Negreira ha cobrado dinero del Barcelona? ¿Está aprobado en sede judicial y por eso está siendo juzgado? Eso lo que ha dicho un juez. Bueno, pues otra vez más el Partido Socialista haciéndolo bien. El sistema no funciona. ¿Qué quiero decir? El sistema es que no funciona. No, pero es que esto que nos hacemos el chascarrillo y es la gracia es una pena a las generaciones que vienen que les dejemos esto. Es que es lo que les dejamos. Es que no estamos hablando de fútbol. No estamos hablando de que el Barcelona o el Real Madrid ganen o pierdan. No, no. Estamos hablando de que hay corrupción institucionalizada en todos los estamentos de la sociedad. Y que depende, en último extremo, en este caso, del Partido Socialista. Muy rápido. Es que yo creo que no le tenemos que dejar este momento en el que estamos a nuestros hijos. Todavía somos relativamente jóvenes como para salir de ello y mandar a los responsables entre rejas, entre barrotes. Y tenemos que luchar. Todavía nos quedan unos años. ¿Quién lo hace, Frank? Nosotros, los que estamos aquí, los que están en la calle. A propósito de comentario de fútbol, entre la corrupción arbitral y lo que no es arbitral, porque claro, el fútbol tiene muchísimas ruedas en ese gran engranaje. La Liga Española hasta hace bien poco era la primera liga del mundo. Hoy ya no lo es. Hoy es la Premier League. Y uno de los factores es la persecución fiscal a la que han sometido a las grandes estrellas. Xavi Alonso entre ellos, Cristiano Ronaldo, el propio López Messi. Es que es una clave el acoso fiscal. Bueno, Iniesta ha ganado hoy. Iniesta le ha ganado a la agencia tributaria hoy. Bien, porra. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque hemos dado un adelanto. Y la clave de la trama Coldo, la trama Ábalos, el caso Begoña Gómez, siempre tiene una conexión internacional. La conexión con Venezuela, la conexión con Zapatero y la conexión con la princesa de la droga, la Delsi la Fea, directamente. Ayer fueron unas exclusivas del mundo que directamente sacaban esas imágenes que ponían a las claras donde estaba Álvaro, donde estaba Coldo, recibiendo a una persona que no podía haber aterrizado en España. Tenemos al otro lado de Sky al señor Asís Timmermans. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a todos y muy bien, muy bien. Don Asís, la clave de toda esta trama corrupta, aparte, lógicamente, de pasar por Moncloa, Ferraz, ¿puede estar también en Venezuela y República Dominicana? Sí, es una de las claves claras. Por lo menos, no solo es una de las claves, sino el lugar donde confluyen todos. Es decir, cuando surgió el escándalo, cuando se supo, que se supo casi en directo, que el Gobierno de la nación, incumpliendo las normas internacionales, había recibido a una persona, bueno, en fin, a la reina del narcotráfico en Venezuela, que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea, y se supo enseguida que Ábalos había mentido y que, con el consentimiento del Ministerio del Interior y de varios ministros del Gobierno del PSOE, se había tratado, había desembarcado en España una ministra con ese cargamento de maletas. Bueno, pues, resulta que allí estaba el señor Aldama, allí estaba el señor Ábalos, allí estaban representados todas las facciones que luego, en fin, apenas año y medio después, se han revelado como la clave de la corrupción enorme del Partido Socialista. ¿Usted se acuerda, bueno, cuando se dijo que se habían destruido las imágenes, cuando el señor Ábalos dio tantas explicaciones, tan falsas todas ellas, ¿en qué momento se dejó de investigar eso? ¿En qué momento se dejó de tirar de ese hilo? No sé. Digo que Ábalos ha dado 10 explicaciones y todas diferentes. Todas diferentes. Yo, para los más jóvenes, bueno, no para la mesa, que saben de esto mucho y más, pero en el famoso caso Watergate se descubrió inicialmente por un robo en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate. Quiere decir que se fue, digamos, un evento tirando de ese hilo y con mucho tiempo Woodward y Bernstein lograron descubrir toda la trama de espionaje y de otro tipo de prácticas de Nixon. Bueno, pues en este caso tirar del hilo era, debería haber sido más fácil porque había poco hilo, es decir, esa noche están en el aeropuerto, cuando acuden a recibir al aeropuerto al Dama, es decir, el conseguidor de Aire Europa, y al día siguiente, ¿recuerda usted a quién ve al Dama? A Begoña, ¿no? A Begoña, sí, señor. Quiero decir que en esa noche, con la reina del narcotráfico, con las maletas, es decir, yo me resisto a especular si las maletas eran un pago, si podían estar en esas maletas, en los 200 millones de la gestión que consiguieron para Aire Europa, es igual, o sea, lo que quiero decir es que se está produciendo un tráfico ilegal, que en las maletas hubiera billetes, oro o cualquier cosa, es igual de ilegal, es decir, puede tener elementos que añadan, ¿no?, por si hay sobornos, etcétera, etcétera, pero es un elemento ilegal. Pero en esa noche en Barajas, en eso que en algún momento se dejó de investigar y que sabíamos todos que habían mentido y que se había violado la ley, ahí prácticamente estaba toda la trama de corrupción del PSOE, estaba Aldama, es decir, estaba la trama de los Hidalgo y por tanto, como usted estaba citando, de República Dominicana, estaba Rubiales, estaba Rubiales, o sea, es decir, es que ustedes estaban hablando ahora de fútbol, yo tampoco soy especialmente futbolero, pero el incidente, el famoso incidente del beso de Rubiales no fue más que una forma del Partido Socialista de distanciarse por un tema alejado de la corrupción, por un tema absurdo como el tema del beso, de distanciarse de su hombre en la Federación, Rubiales es el hombre de confianza de Pedro Sánchez en la Federación y todos los tejernajes que dijo los había hecho con conocimiento del Pedro Sánchez, lo que pasa es que luego voló, bueno, en todo caso, es decir, todo eso estaba efectivamente en la trama venezolana, todo estaba conectado porque este Partido Socialista que ha sustituido a Podemos, que se ha podemizado, ha heredado y ha activado su relación con el narcotráfico, con el narcorrégimen a través de Zapatero y de los atláteres de Zapatero, es decir, tantas palabras para responderle sí, ahí está la clave de todo, en mi opinión, desde luego. Está la clave de todo. Vimos con el caso Ábalos, que ahora estamos viendo que estaba la clave de todo, cómo se dejó ir y la oposición no lo agarró como un hueso y no lo soltó y ahora vemos de nuevo el caso Begoña, el caso Ábalos, el caso PSOE, etcétera, vemos que un caso de corrupción de unas dimensiones ideales, de nuevo, la del centro derecha está dejándolo ir. no, que si vamos, que si no vamos, que se dejó ir. Ahora mismo hay ya denuncias, querellas contra Begoña Gómez, hay una por la cátedra, hay una denuncia de manos limpias para personarse como acusación popular, en el caso Coldo Aldama, hay también una denuncia por la web fraudulenta de la señora Begoña Gómez, hay dos denuncias ante la Fiscalía Europea y ante la Oficina Antifraude de Europa, ¿por qué el Partido Popular no se persona como acusación particular en este proceso? Por lo menos para empezar a tener información de primera mano de lo que está pasando y poder llevar el ritmo el ritmo de la actividad política, ¿por qué estar esperando que le ataquen a Ayuso? ¿Por qué estar esperando que ataquen al presidente de Galicia, al presidente de Andalucía y que el Partido Socialista al final enfangue todo? Sí, no lo sé porque dentro de lo que está ocurriendo a mí me fastidia decirlo, pero el Partido Socialista la gestión de la información, de la opinión pública por parte del Partido Socialista del escándalo de Begoña Gómez está siendo muy buena, están tirando, lanzando chorros de tinta y distracciones e intoxicaciones, pero realmente es tan escandaloso, es decir, no solo los casos del caso Ábalos y todo lo que ha salido de Begoña Gómez en cualquier país europeo ya habría provocado la dimisión del presidente por muchísimo menos. Bueno, bien, Spain is different, ¿en qué se le va a hacer? Pero efectivamente digamos que hay dos hay dos frentes, ¿no? Uno, el frente judicial que yo creo que el Partido Socialista está jugando a neutralizarlo de todas las maneras posibles, de eso ya hablaremos. Pero el otro frente ese tiene que ser el frente de la opinión pública, el frente mediático y el frente europeo, es decir, el Partido Popular y la oposición en general debería estar provocando información continuamente, aventando la información, preguntando en todos los foros, acudiendo a todos lados para que se sepa que la oficina de Moncloa, mejor dicho, que el dormitorio de Moncloa es poco menos que una oficina de relaciones públicas en la cual se confunden los intereses económicos de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez y las contrataciones del gobierno. Es escandaloso. Yo no entiendo por qué está haciendo eso el Partido Popular. Si el Frente Mediático, es decir, si el Partido Popular consigue poner eso en la actualidad española y europea, es más difícil que el Partido Socialista juegue a sus sucias presiones en el Frente Judicial, porque sería todavía más escandaloso. Yo no lo entiendo. Yo no sé. Es decir, a mí me es igual la imagen que quiera dar Feijó. Estamos a un paso de caer en un auténtico sistema autoritario, porque si se neutraliza la justicia y la justicia constitucional ya está neutralizada, pero si se neutraliza la justicia ya no hay ninguna barrera entre el Partido Socialista y el Poder Absoluto. Entonces, sencillamente, si no cae Begoña Gómez y no cae Pedro Sánchez, esto significa impunidad absoluta en el caso de corrupción más claro de las últimas décadas y por lo tanto significará que la democracia y sobre todo el Estado de Derecho en España han desaparecido. Yo creo que hay que ir a por todo. No sé, hay que ir a por todo. Ahora mismo es si ellos prevalecen no habrá Estado de Derecho ni democracia en España. Yo lo veo así, de claro. Pues yo creo que ha dicho usted una frase en la piedad directamente. Si el sanchismo prevalece no se acaba la democracia en España. Señor Timerman, como siempre un placer tenerle aquí. Que tenga buenas noches. El placer es mío. He visto que anda por ahí o va a andar también mi querido Sergio Fidalgo. Un abrazo a toda la mesa y a todos los participantes. De su parte. Señor Trejo, la misma pregunta. O sea, con todo lo que está pasando, con todo el material que se tiene encima de la mesa, con todo lo que está sacando, de que estamos sacando tres o cuatro o cinco casos diarios de escándalos de la primera dama. No se equivoquen, no es primera dama. Bueno, pues la primera dama de Sánchez. No sé cuál será la segunda. Ahí se lo acepto. La primera dama de Sánchez. ¿Pero por qué le dice usted que no es primera dama? No, en teoría la primera dama es la reina, es la mujer de su majestad del rey. La señora del presidente es simple y llanamente la señora del presidente. Punto. No tiene cargo institucional, no tiene representatividad ni nada por el estilo. Bueno, la pregunta es millón. Con todo esto que tenemos, se dejó pasar el caso del Siguey, se ha dejado pasar, se deja pasar todo al Partido Socialista, se deja pasar todo. O sea, si fuera al revés, el Partido Socialista le tendría ahora mismo las sedes acorraladas al Partido Popular. de hecho lo han intentado con el tema de Isabel Díaz y no lo han conseguido. Sí, pero no. A la pregunta que usted me hace, sí, pero no. Se deja escapar desde un punto de vista político y ahí deberíamos de hacer, os debería de hacer el Partido Popular lo que comentaba Asistimio Irmán hace un momentito, pero la justicia piano a piano pondrá cada uno en su sitio. Pero fíjese usted, es que el centro del operativo estaba en una cátedra. Es que fíjese usted, una cátedra perteneciente a la Universidad Complutense con todo lo que ello implica para los responsables de la propia universidad. De ahí sale Hidalgo, de ahí sale Aldama, de ahí sale Bernabé. Los unos con los otros se financian, se cofinancian, se dan subvenciones, escriben cartas de recomendación que el objetivo de una carta de recomendación no es otro de que aquella persona que recibe una propuesta la valide. Vemos hace... Perdóname que te interrumpe, el señor Francisco Mercado de una exclusiva no solo era la carta de recomendación de Begoña Gómez sino seis meses antes Pedro Sánchez animaba a apostar por Barrabés. De hecho, de hecho voy a más y seguro que lo diría, Pedro Sánchez se reunió con Barrabés en Moncloa para hablar de los fondos de los fondos New Generation y con su esposa con Begoña Gómez así es. Pero fíjese usted a lo que volvía el compañero hace un ratito con el tema de que el Partido Popular debiera sacar más cartuchos. De las personas que han citado en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados no sé si son 180 única y exclusivamente 32 pertenecen a la trama Coldo Sánchez Aldama y el resto aquel que pasaba por allí y hoy hacen énfasis en que los socios de Sánchez han obligado a Sánchez a que vaya el señorito valenciano es decir Ávalo a la comisión no como van a obligar esto es igual que cuando se nos dijo que bueno que que Ávalo se iba al grupo mixto no habían acordado que Ávalo se marchaba al grupo mixto y montaron la operación de comunicación que montaron que en eso en eso sí que son sabios miren aquí en esta casa en otro programa alguien del Partido Popular nuestro amigo Mario Garcés lo dijo en alguna ocasión y yo coincido al 100% con él al Partido Popular única y exclusivamente le queda una bala no se me malinterprete estamos hablando en metáfora una bala política o la aprovecha en estos momentos o el Partido Popular se va el Partido Popular se hunde y no y no es y no llegará al gobierno nunca ni con el apoyo de Vox ni con el apoyo de Giro 180 ni con nadie ni con nadie o sea se hundirá directamente es decir la gente vota el Partido Popular y aclama al Partido Popular y sube el Partido Popular en las encuestas porque quiere que vaya contra Sánchez porque quiere que Sánchez saque a Sánchez de Moncloa porque quiere que meta a los corruptos sea quienes sean sea la señora Sánchez sea la prima de Fijo sea el sobrino mío que no tengo en edad de ser político y demás los quiere ver entre rejas pues ya estamos hartos estamos hartos y la gente no va a votar al Partido Popular si no toma cartas en el asunto vamos a dejarlo de tonterías de tonterías es decir si la señora Gómez tiene que ir al Senado que vaya al Senado vamos no tiene que citar a la señora Gómez aquí tiene que citar es a Sánchez es a Sánchez y en función de lo que diga Sánchez a su señora si Calígula se defiende entiendo que Calígula se defienda prefiero a Pedro Sánchez le están acorralando le están dando cera pues yo entiendo que él utilice todas las terminales mediáticas completamente sobornadas con dinero público de todos los españoles para conseguir que digamos el fuego del bosque no le alcance o le alcance a Ábalos o le alcance al Dama pero que no le llegue al dormitorio que no le llegue a la alcoba eso yo lo puedo entender la legítima defensa no se le puede denegar a nadie aunque sea ilegítima en este caso porque está apagando el fuego con el dinero y el esfuerzo de todos los españoles lo que no puedo entender es que la oposición y hablamos del Partido Popular pero también hablamos de Vox no hagan todo lo que está al alcance de su mano eso es bochornoso tanto tanto o más que el trinque catedrático de Begoña y sus aliados sus socios sus compinches como queramos llamarle me van a mandar una carta me van a mandar una carta de recomendación no no por decir que son socios que vengan en Vespa claro que vengan en Vespa pero yo y remato don Frank es decir entonces si la oposición y hablo del Partido Popular de Núñez Fejó y del Vox de Abascal no hacen todo lo que está en su mano solo hay dos razones o porque la corrupción también les salpica o porque son unos inútiles integrales en ambos casos hay que echarlos a la calle yo es que creo que ese es el discurso de verdad es que es muy fácil o sea yo sé que si vuelvo a repetirlo de que el sistema no funciona pero el sistema no funciona pero es que es un hecho pero es que volvemos otra vez al ejemplo de ¿por qué el Partido Popular? ¿por qué? no la canción del verano esa y la de ¿cómo era? y la de Dominicana 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 no funciona un remix un remix vamos allá vamos allá el sistema no funciona el sistema no funciona Dominicana pero es que ahora ya intentando que la gente bueno está bien que se rían porque eso es importante porque es un hecho lo que tú acabas de decir Juan vamos a ver oiga es que la obligación del Partido Popular y la obligación de Vox no es ser los mamporreros del gobierno es decir vamos a ver cómo pasamos esto fin no no es que su obligación es tirar hasta el final oiga que tiene que ir el presidente del gobierno en la investigación que vaya que tiene que ir la mujer que vaya ¿por qué no los llama? ¿por qué? porque a lo mejor como claro es que aquí tenemos un problema es que ya el Partido Popular y Vox están cogobernando en muchas comunidades autónomas entonces no vaya a ser que es que este sistema mueve mucho dinero para todos para todos es que todos han comprado mascarillas todos cuidado con esto cuidado es que ya no nos acordamos pero claro es que aquí el Vox en Madrid siempre ha girado un poquito la cabeza porque hombre es el Díaz Ayuso claro es que ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? ¿en que en Castilla y León ¿qué ha pasado? porque están gobernando entonces de verdad yo ya es que estoy harto y cansado de ver estos políticos es que el problema son estos políticos de verdad si es que solo hace falta oírlos es lo que tenemos que al final es lo que tenemos bueno pues es que yo creo que ha llegado el momento de exigir otra cosa y yo ya no voy a hablar ni de lo mío ni de lo demás voy a hablar de otra cosa y voy a hablar de que hay gente dentro de las instituciones cargos dentro de las instituciones que deberían de dar un paso adelante para parar esto para parar esto porque si no Begoñas se nos van a venir más de una cuidado vamos a seguir amigos vamos a seguir porque atención esta noticia que dice que Armengol compró mascarillas innecesarias y pagó de más a las aerolíneas que las trajeron Baleares compró 22 millones de unidades que no necesitaba por procedimiento de urgencia la gestión de la compra de material sanitario en pandemia por parte del gobierno Balear que entonces lideraba Francina Armengol está bajo lupa la hoy presidente del congreso es una de las responsables políticos que tendrá que comparecer en la comisión de investigación en la cámara baja en esta comisión deberá dar explicaciones sobre determinados contratos adjudicados en el 2020 en el punto de mira entregado a soluciones de gestión la empresa de confianza de la trama de Coldo Armengol ha insistido en que no va a dimitir pese al acoso político que dice está recibiendo no voy a consentir que mancillen mi nombre ha señalado la dirigente socialista ha soltado lastre y ha alegado que fueron los técnicos del servicio de salud del gobierno balear quienes aceptaron al inicio de la pandemia la oferta de la empresa soluciones de gestión señor bueno señor Jara usted que es doctor usted que ha trabajado dentro de la sanidad pública como un alto cargo de la del estado y de la Comunidad de Madrid me parece que también cuando usted va a hacer una compra de un contrato de lo que sea y esa le viene el gobierno de turno y dice hay que comprar a esto sí o sí ¿tiene algún margen de movimiento el servicio de salud balear? vamos a ver hay hay o sea si hay una orden de Francine Armengolpe sí diciéndole hay que adjudicarle a estos señores este lote no hay más que hablar sí sí me voy ah claro si no me o sea o me van así de sencillo o me voy o me echan entonces como quiero seguir porque yo aquí hago un favor y ya me lo cobraré de alguna manera en lo que hablábamos hace unos minutos ¿no? este este trasunto permanente del dinero público entonces claro como no hay nadie hay solamente hay pañaguados hay amigotes gente que con el salario que presuntamente ganan no o sea pues muchas veces no se puede ni vivir ¿no? el otro día hablando con unos buenos amigos es que es que lo que gana un director general en la Junta de Andalucía es menos de lo que yo gano como médico de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud ¿cómo puedes retener talento de esa manera en una administración como la Autonómica Andaluza? pero entonces entonces vamos a por partes si la presidenta te dice contrata tú contratas o te vas exactamente como no se fue nadie contrataron ¿qué hicieron? lo que hubo que hacer es verdad que hay procedimientos que la ley permite que sean de urgencia pero lo que no puedes hacer es en un procedimiento de urgencia es saltarte las normas básicas es poder contratar que hay una solvencia técnica que hay una solvencia económica porque eso lo que equivale esto se ha sabido de Illa de Armengol de toda la coldosfera de Begoña y bueno pero y lo que no sabemos de los Tito Bernis de los acuartelamientos de la Guardia Civil que han sido es decir que se caen que se caen mientras supuestamente le hemos echado cientos de millones de euros a nuestros guardias civiles en sus casas cuarteles pero es que si tiras de la manta te das cuenta de que en cada esquina del presupuesto toda la cooperación internacional es que o sea ahora este furor uterino de Pedro Sánchez de Calígula de pronto decir el 2% el 2% eso es porque alguien ha dicho oye por cada fragata te caen 30 millones de pavos pero usted bueno vamos al en este caso habría que llamar a Francis Namengol habría que llevar a esos técnicos de servicios de salud y había que poner una querella a esta gente para que cante también claro a ver cuáles fueron las presiones cuáles fueron los documentos que lo obligaron a contratar ese contrato porque a lo mejor hubo un chantaje pudo haber también un chantaje y una coacción hay una cierta analogía con el caso de los seres del punto de vista jurídico Francine Armengol le dice hay que contratar ¿quién convalida ese acuerdo? el consejo de gobierno del gobierno balear ¿a propuesta de quién? del consejero del ramo el consejero de salud ¿quién es el director general con el rango que sea del servicio balear de salud en ese momento? ¿quién es el subdirector que valida esta compra? ¿quién autoriza el pago de esto desde el punto de vista económico financiero desde el propio servicio balear de salud? claro está hablando de una lista de 18 funcionarios que han faltado a en fin esto lo firmo no estoy de acuerdo ¿qué pasa? claro viene de línea directa entonces pues ya en fin y eso o sea tiras de la mecha y tienes una traca valenciana pues vamos a continuar porque mira la siguiente noticia dice que el gobierno reconoce el fiasco del megacontrato sanitario de Illa dice tarde con alternativas más baratas el megacontrato de material sanitario de Salvador Illa fue un fracaso lo reconoce ya hasta el propio gobierno de Pedro Sánchez aunque sea de manera velada en un documento al parecer que ha tenido acceso post populi del contrato de 2.500 millones de euros entre cuyos proveedores se encontraba ferrovial y se ejecutó apenas un 6% y las comunidades autónomas prefirieron acudir a sus propias centrales de compra que les ofrecían el material más rápido y más barato que a la selección de empresas efectuadas por el Ministerio de Sanidad de las 155 elegidas fueron elegidas entre 475 ofertas bueno es que esto ya de oro laboral señor Trejo estamos hablando de que supuestamente el gobierno de España que tiene una posibilidad de comprar en cadena mayor cantidad y puede proveer a todos al final lo dice el propio gobierno que fue un fiasco con ofertas que llegaban tarde y alternativas que había muchísimo baratas que conseguían las comunidades autónomas porque claro es que este presunto robo era ya tan descarado hablan casi de una fortuna de 200 millones de euros que han robado ojo que es un tesoro tú te pones estás hablando de 2.500 millones de euros a un 5% a un 10% más lo que no se vea hasta de 70% se llevaban de un lado hasta 70% esto no es el 3% porque estaban inflados los precios de las mascarillas pues con eso te puedes hacer de oro y vivir toda la vida tú, tus hijos tus nietos y tus bisnietos pero claro es que como no va a ser un fracaso el mega contrato de ellas y solamente hay que ver las empresas concesionarias si había una empresa de albañilería que se dedicaba a temas de yeso del propio pueblo del señor Illa lo que yo no entiendo es como este señor está en un púlpito predicando de cara a las a las elecciones catalanas y no está y no está sentado delante de un juez cantando es decir porque si aquí hay que poner todos los puntos sobre la silla antes hablábamos de la justicia y decíamos que hay una parte de la justicia que está intervenida y se quiere intervenir al resto pero hay otra parte de la justicia que también puede obrar de motu propio es decir no esperar a que llegue don Fran Simón don Juan Jara don Francisco Trejo o don Jesús Ángel y monte una querella criminal contra esto es decir aquí se ve claramente que hay una malversación tremenda un tráfico de influencia ingente y hay una justicia que puede actuar y que actúa cuando le vienen ganas que en estos momentos no está actuando salvo que haya alguna quejo de manda yo eso es una es algo que he hecho de menos en la justicia española que quizás tengamos el problema de la fiscalía y de quien depende sí pero bueno si vemos el consejo de fiscales todos pasan olímpicamente de don Alvarone entre otras cosas si vemos el consejo general del poder judicial igual al final el problema y perdóname es sistémico y hay un fallo del sistema porque la justicia no funciona como debiera funcionar no es que yo veo a los de los ropones veo a los de los ropones grandes que solo hablan y preguntan cuando hay una demanda adelante y no son capaces cuando ellos tienen la posibilidad de investigar y de citar y demás y no hacen absolutamente nada están esperando que le lleven el pescado allí a la mesa coño que se impliquen un poquito también que se impliquen un poquito bueno yo yo si me dejáis cuando hablamos del sistema nos reímos y demás pero el problema es el político el político y la industria política han generado todo esto que decís o sea cuando aquí se ha necesitado un médico no se llama un médico se llama a un político del partido creado en el partido esto el ejemplo desgraciado con las mascarillas que hablamos y de esto es quien es quien es la empresa más potente del mundo en logística y en logística de la ropa Inditex si lo iba a comentar Inditex porque el presidente del gobierno lo primero que hace cuando no sabe qué hacer es llamar porque no existía logística estaba todo parado es llamar a la persona que tiene la empresa más importante de logística del mundo que es Inditex levanta el teléfono que es español y le dice ¿qué hago? porque como soy idiota y no sé lo que hacer ¿qué hago? el problema es que tenemos políticos en lugar de gestores profesionales en la política ahí voy a otra cosa no es que se ofreciese es que trajo aviones aparte aparte es que yo fui con un señor del partido popular a Zaragoza para coger un par de aviones al aeropuerto de Zaragoza de mascarillas de la Comunidad de Madrid y nos dijeron que hasta el día siguiente no se podía descargar la cierto se salió en los medios entonces claro esto estamos hablando cuando aquí no había mascarillas cuando imagino que Juan estaría desesperado porque voy a contar algo que nos debía pero mi mujer que está en un hospital estaba en un hospital estaba desesperada porque es que no tenían nada nada o sea nada de material era nada y yo de verdad es que esto lo que hay que hacer con esta gente es meterla en la cárcel totalmente lo que hay que hacer con la señorita de 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 palma de mallorca es meterla en la cárcel y con su sucesora también que lo tapó y que han tapado todos porque todos han tapado estas mierdas y han muerto ¿cuántos muertos ha habido en el país? la sucesora no la sucesora no la sucesora por favor la sucesora de su partido ha sido la primera en su partido no la presidenta actual no porque la presidenta actual no pero es que hasta destruyeron las mascarillas sí claro pero con toda la caradura del mundo o sea entonces lo que entendemos otra vez es que no tiene que haber políticos profesionales sino que tiene que haber gestores profesionales y quitar a toda esta mugre que tenemos encima eso es lo único que tenemos que hacer atención amigos a la siguiente noticia porque esto es ayer ya lo adelantamos pero hoy ya está confirmado la UTE avalada por Begoña Gómez acusada por sus competidores de falsear documentos para lograr 10 con 2 millones de euros los empresarios que compitieron contra la UTE que avaló Begoña Gómez mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez para la concesión de 10 con 2 millones de euros en contratos acusan ahora al conglomerado empresarial de falsear documentos para poder hacerse con las adjudicaciones del ministerio de economía según estas empresas ninguna de las dos empresas la UTE y no Banés y de Vale contaban con un plan de igualdad en el momento de la presentación de ofertas y han estado obligados o pena de quedar excluidos de firmar una declaración responsable donde constase que contaban con dicho plan dicen que estamos por tanto ante un presunto caso de falsedad documental trasladada decía esto el empresario que cuenta con ese documento pues bueno básicamente ayer decíamos que le adjudicaron un contrato sin cumplir los pliegos del contrato los requisitos básicos del contrato porque había hasta 5 veces se repetía que se necesitaba un plan de igualdad que no sé para qué se necesita un plan de igualdad para ejecutar un contrato al Estado pero bueno estas son las tonterías estas de la religión esta feminazi pero luego amigos que es lo que que pasaba que encima no solo que no tuviera el plan de igualdad sino que hay una empresa que le está acusando de que falsificó un documento la empresa avalada por Begoña Gómez y Pedro Sánchez bueno y esto tiene más trampas que el ropero de un chino o sea está claro que que no hay nada que no huela a pescado podrido porque donde pones el ojo pones la corruptela o sea a cada paso y mientras tanto y esto es lo que Mamá es canaliza porque a mí insisto que Calígula se defienda siendo el emperador para mantener su mandato en el imperio pues me parece pues hasta en fin cualquier animalio del bosque haría lo propio pero que los que están enfrente que le acaban de tangar hace 8 o 9 meses las elecciones generales estén conformes con eso con un pucherazo con un pucherazo presunto ¿verdad? para evitar crellas criminales evitables presunto pues presunto ¿verdad? pues me parece más escandaloso todavía el presunto no es el jamón en portugués exactamente sí ya decimos jamón es un cohecho jamón cohecho jamón claro o sea ¿qué tenemos que hacer? oiga pues a ver los españoles tenemos la buena costumbre de mirando a nuestro rey decir basta ya sea francés seas marxista sea comunista maoísta sea bolivariano basta ya basta ya de que nos saquéis el tuétano lo que no llega a nuestra casa nos estáis sacando a través de un esfuerzo fiscal incomparable con ningún con ningún país de nuestro entorno a costa de que no haya luz en nuestras casas que no haya calefacción en nuestras casas que no podamos ir de descanso en verano en nuestras casas es inadmisible hagamos algo pues a nosotros quiero leerles la última noticia antes de nuestra publicidad porque dice que la fiscal tumba la denuncia contra la ministra Montero por sus filtraciones contra el novio de Ayuso la teniente fiscal del tribunal supremo y mano derecha de Álvaro García Ortiz Ángeles Sánchez Conde ha archivado de plano la denuncia contra la vicepresidente primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero por sus filtraciones contra el novio de Isabel Díez Ayuso Montero fue denunciada ante la fiscalía por revelación de secretos al afirmar haberse enterado por la prensa de que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado con fraude a la hacienda pública y con comisiones respecto a las mascarillas y la peor situación de pandemia sin embargo esta noticia aún no se había publicado lo que evidenció que Montero tenía información privilegiada sobre la investigación de la agencia tributaria al novio de Ayuso el ministerio público ha dado carpetazo a la denuncia contra María Jesús Montero interpuesta por un ciudadano valenciano ante la fiscalía anticorrupción la denuncia fue remitida a la fiscalía del tribunal supremo al estar Montero aforada y ser competencia de este tribunal el estudio de la misma sin embargo sin practicar diligencia alguna la teniente fiscal del alto tribunal ha rechazado su admisión a trámite pues es que esta es otra pongamos a esa teniente fiscal pongamos una querella por no hacer su trabajo porque es que si no hace ninguna investigación y lo cierra es que está cometiendo delitos de prevericación pero por eso decía yo antes por eso decía yo antes el tema de la justicia es decir porque tenemos nosotros que ir a poner una querella cuando ya se ha puesto una querella o una demanda contra esta señora y la fiscal por el artículo 33 y porque la fiscalía depende si presunto porque en este caso lo dijo él de quien depende dice que esa demanda o esa querella no va adelante o no sea objeto de estudio vamos a ver pero que es lo que realmente está defendiendo público es decir que detrás de que una ministra haya alargado información que no tenía que decir eso la fiscalía está para ese tipo de defensas en teoría no entonces si la justicia no funciona de motu propio estamos perdidos porque la tienen la tienen secuestrada como hemos dicho aquí hace un momento pero fijaos Juan lo decía ahora hace ocho meses mangaron unas elecciones porque el fiscal general del estado impidió que saliera el fiscal el fiscal general del estado dijo que dijo presuntamente que el tema caso para después de las elecciones hemos llevado 30 días que salía el caso de Begoña Gómez por todas partes estamos en el proceso electoral vasco que se dirime en unos días y el catalán en un mes y pico no se sabe absolutamente nada se hablaba de presuntas presiones a la guardia civil y a quienes estaban investigando el tema y demás está todo parado quitando a dos o tres medios que siguen incidiendo y mientras tanto Geo Pedro se busca una ruta turística alrededor del mundo para quitarse los barrones y lo más grave de todo no desmienten nada solo embarran no desmienten embarran eso es lo más grave y coaccionan y amedrentan nos vamos a publicidad vamos a volver muy rápido vamos a hablar precisamente de esa gira de Pedro Sánchez una gira lamentable que encima ha coincidido con el ataque de Irán a Israel y la actuación de Sánchez que ha sido el último en condenar el ataque y cogido la oreja de la señora Margarita Robles vamos a explicarlo todo y también vamos a hablar como Sánchez amigos pues colabora con Irán hay contratos que se que se hacen con Irán en temas militares desde España todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es